Yo soy Silvia Medina y soy gerente general de Racil SRL. Racil SRL es una empresa que se dedica a la elaboración de productos snacks y cereales andinos. Racil nace por iniciativa de mi padre. Mi padre es un hombre muy emprendedor. Él ya tenía mucha experiencia trabajando en una empresa y bueno, él aplicó todos sus conocimientos en esta empresa y formó este negocio que es Racil en el año 2000, como te conté. Hasta el momento nosotros brindamos servicios a muchos supermercados y empresas. El deseo también de nosotros era poder exportar nuestros productos andinos al exterior para que se haga conocido también no solo los productos como materia prima, sino también como un producto terminado. Nuestro primer envío fue hace 5 años y nuestro mercado que nos abrió las puertas fue Chile, con nuestras barritas energéticas a base de quinoa y kiwicha. En estos momentos hemos llegado a exportar a Estados Unidos con nuestro producto maíz mote gigante. Estamos muy contentos porque hay gran expectativa en ese mercado. El proyecto que nosotros presentamos fue el maíz mote con sal de maras para el mercado americano. Cuando ganamos el PAI fue toda una fiesta acá porque la verdad fue mucho tiempo que hemos trabajado todo el equipo y cuando ganamos y nuestro nombre salió ahí en la lista, lo celebramos un montón. La familia Racil estuvo feliz ese día porque era un logro, un logro que lo habíamos trabajado por mucho tiempo. Y bueno, es nuestro boleto de viaje para poder sacar nuestros productos adelante. Desde que hemos estado en el PAI, la gente del programa ha estado siempre con nosotros apoyándonos, midiendo cuál era el avance a través de capacitaciones, midiendo qué es lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Ser parte del programa PAI ha sido para nosotros una ventana para poder sacar nuestros productos al exterior. Sinceramente este programa nos ha abierto nuestra mira a otros mercados y de verdad estoy muy agradecida que este programa exista porque si no estaríamos todavía en el mercado. Si bien nuestro mercado es bueno, pero creo que el mercado de afuera también sabe apreciar lo que nosotros producimos. A todos los empresarios que se quieran lanzar a la exportación, les digo que no tengan miedo, que se lancen porque es una bonita experiencia a través de este programa que Mincetur está promoviendo. Es una gran oportunidad para todos ustedes, que sigan para adelante porque sus productos son tan buenos que van a ser bien acogidos afuera. Bueno, Brasil se siente muy orgulloso de poder representar la marca Perú porque a través de nuestros productos representamos a toda la diversidad nativa de nuestro país. A través de estos mercados y a través de la satisfacción de nuestros clientes podemos decir que hemos logrado nuestro objetivo. Gracias a Mincetur y al programa PAE por apoyar a todas las empresas peruanas a sacar sus productos al exterior.